El gol anulado a Juan Pablo Vigón desató la molestia del técnico de Pumas, Andrés Lillini, quien reconoció que esta acción sin duda cambiaría el destino del partido, pero la mala decisión del árbitro Luis Enrique Santander y el VAR permitió la victoria del Toluca 1-0 sobre la UNAM. Él nos dice que hay una obstrucción, dejando el jugador de Toluca, y que eso provoca una falta, cosa que es, ya vimos el video, lo vimos ahí en vivo, cosa que es totalmente fuera de lugar, era un gol legítimo. Entonces, eso sí me pone muy mal porque nunca, en todo este tiempo que estoy en Pumas, hable de una decisión arbitral, tampoco ustedes nunca, más allá de que las tengamos en contra, nunca me preguntan. Entonces, hoy que me preguntas, sí creo que hoy el partido podría haber sido otro si el VAR no se equivoca. ¡Gracias!